Hola a todos y todas, hoy os traigo un vídeo en el que vamos a hablar sobre el nuevo plan de Netflix para recompensar a sus usuarios más fieles de la suscripción con anuncios. Con motivo del aniversario del lanzamiento de este plan con anuncios, Netflix quiere recompensar a los usuarios de este plan. Hay que recordar que Netflix sacó este plan con anuncios hace ya un año por un precio de 5,49 euros en España y este plan lo lanzaron para poder compensar la bajada de usuarios que estaban teniendo por la subida de precios que hicieron hace un año. Bueno, pues ahora ya se cumple el aniversario de que lanzaron este nuevo plan con anuncios y han querido hacer una serie de recompensas a sus usuarios. Recompensas que no solo van a afectar al plan con anuncios, sino que también hay alguna que otra recompensa que la plataforma ya está haciendo para el resto de usuarios, para todos los usuarios de la plataforma. ¿Y por qué quieren celebrar este aniversario con sus suscriptores? Porque al fin y al cabo la plataforma logró su objetivo al lanzar este nuevo plan con anuncios porque lo que querían era como compensar la bajada de usuarios que estaban teniendo y finalmente no solo la compensaron, sino que ganaron suscriptores al lanzar este nuevo plan con anuncios. Llegaron a acumular 15 millones de usuarios nuevos desde su lanzamiento. De esta manera compensaron los usuarios que se habían ido ya sea por la subida de precios que hicieron o también por las medidas que tomaron para evitar las cuentas compartidas. Por estos dos motivos mucha gente se fue de Netflix y con este nuevo plan han logrado su objetivo de recuperarse tanto económicamente como a nivel de suscriptores. Y bueno, los usuarios a nivel general han estado muy contentos con este nuevo plan porque al fin y al cabo con la subida de precios los otros planes se han puesto bastante caros. El plan es bastante barato y permite a los suscriptores acceder a todo el contenido de Netflix y tal. Pero claro, también tiene sus desventajas pese a que ha gustado mucho y ha logrado compensar la bajada de suscriptores de la plataforma y tal. Pese a todo ello, pues tiene sus desventajas. ¿Cuáles desventajas? Pues la más lógica es la de la publicidad. Lógicamente si es un plan con anuncios tiene publicidad y conforme vas viendo el contenido de Netflix te va saltando la publicidad. ¿Cuál es la otra desventaja? Pues que no permite a los usuarios ver el contenido sin conexión a internet. No puedes descargar el contenido de Netflix para verlo en otro momento sin conexión si estás usando este plan con anuncios. Si estás usando los planes que son un poquito más caros, un poquito bastante, ahí ya sí que puedes descargar el contenido y verlo en cualquier momento sin conexión. Aun con estas desventajas ya os digo que los usuarios a nivel general sí que han estado bastante contentos e incluso se han suscrito muchas personas, 12 millones de usuarios, nada más y nada menos, después de los meses que llevaba la plataforma bastante baja a nivel de suscriptores. Bueno, pues os estaréis preguntando cuáles son estas recompensas que ha preparado Netflix para los usuarios de este plan y para el resto de usuarios. Comenzamos con la recompensa número 1, que hace referencia a las descargas. Según nos ha adelantado el portal IndieWire, la plataforma en los próximos días va a permitir a los usuarios del plan con anuncios poder descargar el contenido para verlo sin conexión. Era una de las desventajas que tenía este plan y la van a suplir por completo, van a dejar que los usuarios de este plan también puedan descargar el contenido y verlo en cualquier otro momento sin conexión a internet. Lo malo de esta recompensa, que también tiene una parte mala, es que aunque puedas descargar el contenido para verlo sin conexión a internet, al fin y al cabo sigue siendo un plan con anuncios y no nos vamos a poder librar, pese a ello, de la publicidad. Aunque descarguemos el contenido para verlo sin conexión, nos va a aparecer publicidad, según dicen algunas fuentes. Así que bueno, sí, se podrá descargar el contenido, tendremos esa recompensa, tendremos esa función, como el resto de usuarios de la plataforma, pero no nos vamos a librar al descargar el contenido de la publicidad. La recompensa número 2 la han llamado la Binge Ad. Y esta recompensa va a ser lanzada en el año 2024. No han dicho una fecha concreta, pero sí que en el 2024 Netflix prepara esta recompensa para los usuarios de este plan con anuncios. ¿En qué consiste esta recompensa? Pues bueno, lo que quieren recompensar es a los usuarios, a los que les gusta maratonear con las series, a los que les gusta verse varios capítulos de una serie del tirón. A la plataforma le interesa tener el mayor número de usuarios conectados, el tener a sus usuarios conectados mucho tiempo, y cuál es la mejor forma de hacerlo, de lograr que todos tus usuarios se conecten más horas y más tiempo a la plataforma y estén el máximo tiempo posible. Pues la mejor manera de hacer esto es premiarlos para lograr motivarlos a estar más tiempo en la plataforma. ¿Cuál es la forma en la que la plataforma va a premiar a los usuarios que maratoneen con las series? Pues por cada tres capítulos que los usuarios hayan visto de seguido, continuamente van a tener un cuarto capítulo sin publicidad, sin tener que estar con cortes, publicitarios y tal. Cuando ya hayan visto tres capítulos, al cuarto ya no van a tener publicidad. Y la tercera recompensa, esta ya sí que es para todos los usuarios, todos los suscriptores de Netflix, no solo para los que están suscritos al plan con anuncios, es la llegada de contenido de HBO. Esto ya os conté en un vídeo anterior, que si no lo habéis visto os lo dejo en la cajita de información. En este vídeo os hablo más extensamente de esto, pero así a modo resumido, Netflix llegó a un acuerdo con HBO para traer el contenido exclusivo de HBO a la plataforma de Netflix. De esta manera los usuarios de Netflix pueden ver series de HBO sin estar suscritos a esta plataforma, solo estando suscritos a Netflix. Acceso a todo el contenido de HBO, pero sí a series muy icónicas de HBO. Por ejemplo, tenemos The Pacific, tenemos a la serie de True Blue, bueno, tenemos bastante contenido, tanto de series como de películas de la plataforma, y esto iba sucediendo desde septiembre más o menos, y poco a poco se van publicando nuevas series, nuevas películas de HBO en Netflix. Y bueno, esto no solo es una recompensa de Netflix, sino que también es una forma de atraer nuevos suscriptores a la plataforma, es una forma también de darle publicidad a HBO, o sea, ha sido un acuerdo que ha beneficiado no solo a los suscriptores de Netflix o de HBO, sino que ha beneficiado un poco a todos, a las plataformas incluidas. Y bueno, si os habéis dado cuenta con las recompensas, que si permitir las descargas, que si permitir un cuarto capítulo visto de seguido sin anuncios, lo que pretenden es recompensar a los usuarios y a su vez también igualar un poquito el plan con anuncios al resto de planes, porque al fin y al cabo tenía mucha diferencia, no solo el tener que aguantar publicidad, sino el no poder descargar tampoco el contenido, y así un poco pues se iguala a las condiciones del resto de planes, pero a un precio más económico al tener la publicidad. Y bueno, esta es la noticia que os quería contar sobre la plataforma de Netflix, es una recompensa que a mí me parece que es bastante buena para celebrar este aniversario del plan con anuncios. A mí los planes con anuncios nunca me han gustado, se están poniendo ahora ya de moda, que si en Disney, que si en Netflix, que si tal, y no es algo que a mí me termine de atraer, porque me da la sensación de que al final vamos a acabar pagando las suscripciones teniendo anuncios y va a ser lo mismo que la televisión, solo que encima pagando una suscripción. Pero bueno, es algo que ya se está haciendo a nivel general con todas las plataformas, ya cada día más se suman nuevas plataformas a esto de hacer planes con anuncios y nos vamos a tener que aguantar, pero bueno. En definitiva, me ha parecido una buena recompensa para aquellos usuarios que estén suscritos a este plan. Y bueno, pues os quería contar esta noticia por si alguno de vosotros está suscrito al plan con anuncios. Y bueno, pues si os ha gustado este vídeo y os ha servido para informaros sobre esta nueva noticia, no olvidéis darme un like y también si todavía no estáis suscritos, no olvidéis suscribiros aquí abajo. Y bueno, pues nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!